Y bueno, todos aquí Jairus, hoy estamos con un nuevo tag y se preguntarán con qué tag, pues con el tag del libro No, pero si es serio, no vamos a poner serios porque este es un tema que me gusta mucho la verdad Es el tag del libro y la verdad que a mí los libros me apasionan, así que tenemos una serie de 13 preguntas, así que vamos a leerlas Como primera pregunta tenemos el libro que te introdujo a la lectura La verdad que el libro que me introdujo a la lectura es de Pablo Coelho, la verdad se llama El Alquimista La verdad que es una buena historia sobre un alquimista que alquimia la alquimia y es un buen alquimista, así que es un buen alquimista Segunda pregunta, libro que le pondría a otro final, yo creo que libro que le pondría a otro final Este es este libro famoso de Los Miserables porque es como que son tres hermanos que son muy miserables entre ellos Y yo pondría que al final se casaran los hermanos y fueran al programa de Ana María He dicho, caso cerrado No, así si pajas, no, Los Miserables le pondría un mejor final, la verdad un final más triste para que recaude a los lectores un sistema apasionado de la lectura El libro que me hubiera gustado escribir, este está muy fácil la verdad, sería el de Harry Potter porque imagínense a J.K. Rowling ahorita Que es la que escribió Harry Potter, imagínense, ella ahorita está así en su sofá, en su cama, está acostada Y el carto, oye, el sonido del dinero Y es fácil la verdad porque me estaría acostada ahí y estaría haciendo dinero, dinero, dinero Libro de una película que odiaste y amaste La verdad que una película que odié, ya ve, es Crepúsculo porque Crepúsculo cuando Jacob aparece peleando con los vampiros en el primer libro No me gustó mucho pero ya en los últimos cinco libros que sacaron, la verdad que estuvieron buenísimos la pelea entre vampiros y hombres lobos Que es muy buena la verdad Libro que no pudiste dejar de leer, uy, uno que me enganchó mucho fue el de Orgúdo y Prejuicio, ¡ja! Esa historia de amor sí que estuvo buenísima Me mantuve creo que dos horas leyéndola, en dos horas terminé esas como 400 páginas que es un montón, yo sé Pero como me encanta leer los libros, mucho la verdad Entonces por eso es que me encantó Orgúdo y Prejuicio que es una historia de amor relativamente dramática y me encantó Portada del libro favorito, este sería el diario de Anna Frank, que la verdad que es una historia de una judía que de los campos de concentración y todo eso Que fue quemada por Hitler en un horno, nah, es broma, no mucha, en serio, es broma, es broma, en serio, es broma No, esa portada me gustó mucho la verdad porque parece como que su cara así toda seria y no sé Como libro favorito tengo Romeo y Julieta, me encantan las historias de amor, la verdad son de mis favoritas Cuando Romeo le dice a Julieta, Julieta donde estás que no te veo y Julieta le lanza su pelo y le dice aquí está mi pelo mira Entonces cuando Romeo se sube en su pelo y ocurre una historia de amor que es para mayores de 18 que no puedo contar Mi saga favorita, pues mi saga favorita es El Señor de los Anillos Que es sobre un men que tiene un anillo y ese anillo tiene poderes y es embarcado como que en la edad media Hay un montón de ciudades y nombres raros y que aparecen bestias también fantásticas Es un libro de ciencia ficción realista podría decir, así que por eso me gustó mucho Libro que te gusta en secreto, este es Crepúsculo, como ya les dije Crepúsculo tal vez no lo sepan muchos Pero es un libro que me encanta, los vampiros, los hombres lobos con sus dientes ahí Y los hombres lobos todos peludos y casi todos que arañan, yo que puta sé, pero está buenísimo Mucha se los recomiendo, son siete libros de Crepúsculo que me he leído, lo leí en tal vez unas dos semanas la verdad Cada libro, así que está bien en la web, mucha Crepúsculo, es una buenísima saga Libro que odiaste, la verdad que no hay libro que odio porque a mí me encantan todos los libros Siento que cada escritor tiene su sistema diferente para escribir y expresar sus sentimientos Porque cada quien tenemos derecho de libertad de pensamiento, igualdad Entonces cada escritor tiene su diferente punto de vista, cada quien tenemos diferentes gustos Así que por eso no odio ningún libro, me encantan los libros Libro que me gustaría vivir, sería en el de Juego de Tronos, la verdad Juego de Tronos Llevo viendo sus ocho temporadas que están buenísimas Estar ahí en ese mundo como que de ficción y de bestias y todo eso, edad media también podríamos decir Miren, de a huevo Libro en el que haya aprendido algo, este libro es de los mejores, es uno de los más famosos del mundo Se llama Narnia, es una historia en la que tres o cuatro hermanos se meten en un armario y de repente aparecen en un mundo Y hay como dos películas y hay bestias fantásticas, hay minotauros y hay un montón y luchan por defender Narnia me imagino y todo eso Así que este fue el video del tag de libros, espero que les haya gustado, lean libros, muchas se los recomiendo, leer es lo mejor Así que denle like, suscríbanse y adiós Si dice, no muchacho, en serio, todo lo que dije de los libros es paja, es que a mí no me gusta leer Yo se me ocurrió esta idea ahorita, fue porque entregaron las notas y perdí la materia de lectura Entonces fue como que, lectura, es que a mí no me gusta leer, menos los libros que hay en el colegio que dicen Ah, son los mejores y que no sé qué, son best célebre, así más vendidos y como que, ah, no me gusta la verdad Esos libros, leerlos, además que no tengo tiempo, que sí tengo tiempo, pero prefiero poner mi tiempo en otras cosas Y empeñarlo en otras cosas, a que estar leyendo un libro así y luego hacer una síntesis y entregarla, eso no me gusta Y de hecho, si hay algunos fans que les guste de los libros que dije, de la saga que dije, perdón si los ofendí o algo así O si dije algo que no debía, pero, perdón, pero es un video de broma, así que si los ofendí, perdón Ya saben que los llevo en mi cora, en mi heart Creo que lo único que dije de real es que me gusta Harry Potter, no sé si lo dije y Señor de los Unidos Yo creo que eso es lo único que me gusta, la verdad Pero bueno, es que lectura en mi colegio, no sé cómo se harán en los suyos, pero en mi colegio es de leer un libro que te dan ahí Luego entrar una síntesis y desarrollarlo en clase La verdad que a mí no soy muy apasionado de leer, como lo habrán visto, hay mucho sarcasmo en este video Por eso es que yo no soy muy apasionado del aficionado, no apasionado, qué putas Sabes leer o sabes hablar, la verdad que las dos se le diría hablar Así que lectura yo digo que es más para leer, pero saber leer, no como que saber leer una historia que no tiene sentido Y que no te deja ninguna moraleja en tu vida Esas sí son mamás, como dije en mi video, muchas veces que leer y esas clases de lectura sí son mamás Puta madre Pero bueno, espero que les haya gustado el video Si no hay una nueva cosa, ya saben, perdón por no subirles video la semana pasada Si les gustó denle like, está por aquí o acá, no sé Les dejaré los dos videos últimos, que les voy a dejar el de las mamás y el otro por acá Así que espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Y ayú, qué buen video, ¿verdad? Si no fuera de ustedes, les daría like Y no le dan a dar like Puta Javi, eso hacen casi que todos los youtubers se quedan esperando para que le des like Y a mí me pela la verga Yo quiero que este video llegue como a los 10 minutos por ahí Así que vamos a esperar a los 10 minutos, ¿no? Yo les aconsejaría que agarren unas papitas, unas, no sé, que se queden viendo el video Se lo ponen ahí en la tele para quedarse acostados Porque yo no quedaré los 10 minutos Porque si llegas a los 10 minutos en el video, cobras más Así que como quiero cobrar más, que se venga el dinero Ah, si ven ahí Pues como ven, aquí está el guión que hice sobre las preguntas y todo Y mis apuntes Pues si les interesa Qué guapo soy, ¿verdad? Si es que ustedes siguen acá porque soy guapo Yo sé que no quieren No, pero en serio Puta, yo sé que ustedes están diciendo No, estamos viendo el video No, yo sé que me están viendo a mí Si de hecho me están viendo a mí Si la cámara me está viendo a mí Qué guapo, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya llegamos Así que si no, pues se comen una pantalla negra rica hasta los 10 minutos Así que, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!